Bienvenido de nuevo a mi canal, bienvenido de nuevo a otro vídeo de Chantae. Lo dejamos aquí después de haber peleado con el gusano gigante y vamos a ver qué nos dé para ahora. Hemos restaurado la memoria de todo el pueblo, en fin, todo bien. Se sabe que las águilas del desierto dejan caer huevos de monstruos, pero las nagas los dejan caer con más frecuencia. Muy bien. Caimanes, las únicas criaturas como estas, trabajan para los Tecnovarons. Vale, vamos a ver una poderosa reliquia, fue dejada caer en el mar cerca de la calle principal. Vale, bueno, después iremos para allá. Le vamos a dar a esta señora el huevo, a ver qué me da. Excelente, una forzaleza se construye con una piedra a la vez, de modo que es con tu cuerpo. Nunca lo olvides, toma esto, una recompensa por tu esfuerzo, portacorazones. Vale, no tengo necesidad de eso. Vale, vamos a ver qué es eso. Qué es eso. Vale, pues ahora mismo nos han dado algo que no tenemos ni idea de para qué es. A un zombie. Vale, vamos a hablar con el alcalde. Busca detrás del muro del extremo este de la fábrica. Vale. Vamos a ver la tienda de artículos. Bienvenidos a mi tienda. Vamos a comprar, que por aquí abajo dijimos, a ver, incrementa la velocidad por la que agitas tu cabello. Incrementas el daño. Reduce el daño que sufre a la mitad. Vamos a reducir el daño a la mitad, que nos vendría bien ya que vamos avanzando bastante en el juego. Vale. Y... Vamos a ver que por ahí hay una anciana que vive en las cabenas, debajo de la fábrica. He oído hablar. Entrada. Vale. Para la carrera para sus nietos. Venga, a ver qué pasa ahí, que no sé qué de una fábrica. Hola, bombón, ¿qué de nuevo? No me llames así. Está bien. Así que, escuche, siempre he querido ir a la gran carrera con mis hermanos, pero esos dos están sin blanca. La gran carrera, la pista con Cape Crustance. Tráeme dos entradas para la gran carrera y como recompensa te daré algo bueno. Roti. ¿Por qué tiene que ser tan difícil? Vale. Cape Crustance. Esas son las carreras de las alfombras mágicas. Oh, qué chulo. Usa la magia... A ver, esto me lo ha dicho... No, me lo había dicho la niña, vale. Usa la magia de la llama para cocinar monstruos. Puede que ellos desprendan algo de carne. Vale. ¡Ey! Hola, amiga. Twitch y Vinegar. Vosotros sois tolados de Amo Baron. No te preocupes. No estamos aquí para causar problemas. Estamos en R&R. Cada vez que se nos asigna una estación nueva, hacemos algo para probar los sabores locales antes de que las cosas se pongan feas. Hemos oído de que la cocina aquí es excelente. Creo que hay un restaurante en la calle principal, pero está incendiado o algo así. No, no, no. No, esa porquería no. Estamos aquí para probar los filetes de cocodrilo. Hemos oído. Vale. Está echando en la oscuridad a la carrera Mermelife Falls. Dos filetes de cocodrilo servidos bien hechos serían perfectos. Asegúrate de que están asados a la perfección. Usa un fuego fuerte para retener esos jugos. Saca esto y daremos nuestras entradas de carrera extra. Vale. Pues vamos a tener que ir a Mermelife. Vale. A liarla allí con los cocodrilos. Vale. Aquí todavía no tengo llave o eso creo. Aunque bueno, podría. No, no voy a hablar con el alcalde. Nos vamos a ir directamente a Mermelife. Vamos a ir primero a la posada, no a los baños. A ver qué consejo nos puede dar. No, no, el tienda del tiburro ya ha costado también. Nada. A los baños públicos. Vamos a ver qué nos cuenta. ¿Te gustaría algún consejo? Sí, por favor. Para avanzar en tu búsqueda necesitarás reliquias de la bala mono. Busca la terraza, evidente. Vale. La bala mono la tenemos. Principal para encontrarla. ¿Quieres otro indicio? Claro, la bala mono la tenemos que la encontramos en el vídeo anterior. Ahí está escondido en la fábrica. Para encontrarla necesitará golpear bloques de piedra. Fuera del camino en forma de elefante. Vale. Los buriños de Ternobarro en la área de la fábrica de A son débiles. Una bola de fuego para derrotarlo. Puede conseguir el artículo importante a cambio. ¿Quieres otro indicio? Vale, pues en principio no. En principio vamos a... Vamos a ver si somos capaces de utilizar el elefante. No sé. No, aquí no. El otro, el elefante. Vale, aquí no hace nada. Vamos a ver... Vamos a ver si Dumbo hace algo. Vale, pues nos vamos a intentar entonces. Vámonos. Vamos a despegar. De acuerdo, suba a bordo. Vamos a despegar y nos vamos a ir entonces. No sé si a primero a lo de los cocodrilos. Creo que sí, para conseguir la carne. Vale, a mermelay. Vamos a ir primero a mermeloid force. A ver si somos capaces de conseguir... Guardamos. Vale, ready. Vamos a cambiarnos primero a aquí. Por aquí debajo vamos a... Aquí hay una reliquia de la muerte. Un alma perdida de esa, como se llame. Perdón. Sorry. Vale, no hace nada. Muy bien. Madre mía, hay que pegarle, ¿eh? Vale, un huevo de monstruo. Ahí arriba. Hay algo. Vamos a coger al mono primero. No. Vamos a cambiarnos a... A esto. Que aquí hay algo. No sé. Sí, por aquí nos puede valer. Por la izquierda... ¡Oh, no podemos! Y tampoco podemos cambiar a nadie. Vale. No sé, no sé. Vamos a ver. Vale, ahí tampoco podemos entrar. Habrá que utilizar. Pero bueno, si utilizamos... Vale, vamos a ver. Tampoco podemos utilizar la habilidad. Vale. Pues ahora mismo estamos un poco... A la espera de que pueda haber algo interesante. Vale. Vale, vamos a cambiar de nuevo aquí también. Vale. Me están dando... Juevo de monstruo. Pero... Pero yo realmente lo que necesito... Son... Vale. Me han niñado... Son... Ah, mira. Porta corazón. Me ha dado un corazón nuevo. Vale. Vale, vale. No sabía para qué se servía. Ahora sí lo he descubierto. Vale. Pues no podemos adaptar. No sabemos para qué sirve. Así que... Vale. Pues nada. Nos vamos a ir para arriba. Porque viendo lo visto... Tampoco... Tampoco es útil. Así que... Nos cambiamos. Y vamos a avanzar. Vamos a ver qué vemos por aquí. Vale. Ahí hay algo. Entonces quiero intentar... Vamos a cambiar de nuevo. No, es el mismo. Vale. Vamos a necesitar... Vamos a necesitar algún tipo de poder adicional. Porque si no... No lo veo. Vale. Sí. El mismo poder que necesitaba en la parte anterior. En la parte izquierda para... Pues eso. Para llegar... A poder subirla. Así que bueno. Vamos a dejar eso ahí. A ver si nos da algún otro poder. Vamos a avanzar un poco. Que nos... Estamos yendo demasiado lento. Vale. Otro huevo. Muchos huevos. Pero... Yo quiero... Ver si necesitamos... O si podemos... Vamos a ver aquí arriba. Perfecto. Aquí sí podemos utilizar el elefante. Venga. Hasta luego. Tienes danza de sirena. Vale. Perfecto. Aquí pues sí. Entonces vamos a necesitar... Vamos a tener ya lo de abajo. Espera. 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 Ahí ahora... Tres poderes diferentes. Me meto... Vale. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Ahora sí. Pues ahora que tenemos el poder sirena. Nos vamos a transformar de nuevo en nosotros mismos. Y nos vamos a ir para abajo. Porque ahora... Ahora sí vamos a poder seguro. Seguro no. Segurísimo. Ay. Pero aquí no era. Era. Era aquí. Abajo. Aquí sí. Por aquí sí. Vale. Otra alma perdida. Y por aquí debajo vamos a conseguir por fin. Vale. Ahí vamos a necesitar algún tipo de habilidad también. Porque hay dos almas que tenemos ahí a la vista pero que no somos capaces de saber qué tenemos que hacer con ellas. Así que vamos a ver qué ocurre por ahí. Vale. Llegamos y... Perfecto. A ver qué nos dan. Una llave. Ah, vale. Una llave de galería. Vale. Bueno, tampoco... Tampoco nada. Pero bueno. Lo vamos a necesitar también si queremos terminar el juego al 100%. Así que sí. No está mal tampoco. Vamos a ver por aquí. Vamos a verificarlo todo ya que hemos bajado. Vale. Aquí necesitamos algo. Necesitamos un poder acuático que sea empujar. Vale. Pues sí, definitivamente. Todo listo. Cambiamos al mono. Y nos vamos. Vale, por Dios. Y nos vamos. Ahora sí. Vamos a ver. Vale. Vamos a ver aquí arriba. A ver qué pasaría. O qué hay por aquí. Vale. Vale. Por ahora. Bien. Que me dé mucho huevo de monstruo. Vale. Vamos a cambiar al mono. Porque así... Vale. Vale. Por aquí es la entrada siguiente. Bueno. Primer tramo guardado. Y ahora viene la zona más complicada. Vamos a ver. Vamos a descubrir la zona baja. A ver si pudiéramos. A ver si pudiéramos. Que esto ya lo vimos en otro vídeo. Vale. Eso no podemos. Qué coraje. Y ahí además hay algo. Vale. Pues por aquí... Nada. Vamos a... Vamos a ver... A ver si nos podemos subir aquí. ¿Eso qué es? Madre mía. Me quita vida. Y esto también me quita vida. Pero bueno. No pasa nada. Vamos a entrar aquí de nuevo. Vamos a entrar como sirena. A ver si... Viniera mejor que como... Vale. No. Vamos a entrar como... No. Como sirena. No. Vamos a entrar como... Ahora sí. Niño. Blowfish. Vale. Ahí hemos encontrado uno. Antes hemos encontrado otro. Pero... A ver si quiere... Perfecto. Vamos a subir. A ver si... Se engancha. Ahí puede que haya algo también. Me voy a convertir... No voy a convertir en nada. No. No quiero convertirme en nada. Voy a... A transformarme en mono. Y vamos a ver si enganchándonos ahí arriba... Hubiera algo secreto. Vale. No hay nada secreto. Lo quitamos del medio. Y de nuevo... Vamos a utilizar la sirena. A ver si nos vale para algo aquí debajo. Vale. Ahí hay un alma... Un alma muerta o como se llamaba. Alma perdida. Vale. Y ahí... Aquí hay un Floki Mickey. Venga. Perfecto. Saltamos. Y aquí también. Y aquí de nuevo nos transformamos en sirena. A ver si nos viene bien. Vale. Aquí no. El problema es que no podemos pasar. Vale. Entonces estamos en las mismas. Nos falta un poder para poder pasar. Vamos a transformarnos de nuevo en sirena. Vale. Ese poder no lo tenemos. El poder de... De limpiar eso. Vale. Aquí tampoco. Hace falta un poder de empujar cosas. Vale. No. El problema es que necesitamos... Hacer una limpia del mapa. Cuando ya... Cuando ya... Pues eso. Cuando ya tengamos todos los poderes. Porque si no ahora mismo... Es casi... Vamos. Casi no. Es imposible. Vamos a utilizar ahí el elefante. Porque quizá no fuera necesario. Perfecto. Uy. Ahí hay un hueso gigante. ¿Qué pasa? Vamos a utilizar el mono. Y voy a utilizar el poder. ¿Y qué hago aquí? ¿Qué tal señorita? Soy la grandma Woodfish. Te ofrecería sentarte a un rato de charla. Pero estoy un poco apurada de momento. Mis nietos se escaparon. ¿Ves? Cuidarlo todo el tiempo. Es como atrapar serpientes con un rastrillo con una pila de arroz. Anda por aquí en alguna parte. ¿Vale? Tengo unos pocos. Claro. Aquí tengo algo para ti. ¿Vale? Tenaza de cangrejo. Perfecto. Esto deberá cortar otra vez de toda esta maleza. Hay cinco niños. Ni el fin de total. Por favor. Dile que es hora de regresar con la abuela. Sí. Hombre. Encontré algunos. Vale. Pues en principio hemos encontrado. Hemos encontrado. Vamos a bajar. Vale. Aquí nada. Muy bien. Fenómeno. Vale. Vamos a mirar aquí. Pues. Pues. Ah. Vale. Vale. Ahora sí puedo. Ahora sí puedo. Vale. 3 de 5. Pero ahora. Porque me matas. Vale. Pues vamos a volver atrás. Sí. Este va a ser un vídeo. En el cual vamos a. Ayudar. A ayudar. A conseguir. Coleccionables. Vale. Con esto no hacemos nada. Pero tampoco lo necesitamos. Vale. Otro alma. Perfecto. Necesitamos subir. Porque en la zona trasera. Sí nos hemos dejado niños. Vale. Entonces nos cambiamos. Volvemos atrás. Y aquí sí. Que nos dejamos. No. No quiero sirena. Quiero. Angrejo. Que nos dejamos niños. Aquí detrás. Vale. En esta zona no. Fue en la. Próxima. O mejor dicho. En la anterior. Según como lo vinemos. Claro. Tenemos 4 de 5. El próximo. Si no. Está aquí. Quizás. Vamos a ver. Si está por aquí. Vale. Ahora mismo el próximo. Está en la zona anterior. No me acuerdo ahora. La verdad. Vamos a. A mirarlo. Todo bien. Vale. No. Tiene que. Tenemos que subir. Y transformarnos de nuevo. Venga. Nos transformamos. Perfecto. Para abajo. Vale. Aquí tampoco. Y aquí. Y aquí. Pues no. Tenemos que irnos para atrás. Efectivamente. Así decía yo que. No. No quiero árbol. Amigo. No quiero árbol. Quiero. Elefante. Ya que estamos vamos a conseguir todos los bebés. Ahí. Perfecto. Gracias. Y ahora sí nos podemos ir tranquilamente a ver qué nos quiere ofrecer la buena señora. Vale. Pues nada. No me engancho. No pasa nada. Vale. Ya. Tenéis ahí. Todos los niños. Y vamos a dárselo a la abuelita. Que todo el mundo sienta responsabilidad. Ay. Me he caído. Sienta responsabilidad con la abuelita. Hay que portarse bien niños. Claro que sí. Niño. Bluefish. Mira. Nada más los encontraste. Esto me llena de alegría. Me gustaría darte algo. Déjame dar un vistazo a mi bolso. Vale. Tienes un boleto para las carreras. Uh. Tengo un boleto. Perfecto. Ah. Pues mira. Ahora a volar. Vale. Pues perfecto. Nos ha regalado la primera entrada. La tenemos ya. Entonces de maravilla. Tanto que pensábamos que iba a ser una misión en vano. No lo está haciendo. Vale. Hay que engancharse bien. Hola señor. ¿Se engancha? Gracias. No se quiere enganchar. No se quiere enganchar, loco. ¿Por qué? Qué bueno. Joder. Ahora. Aleluya. Aleluya. Vamos a ver. Si nos enganchamos. No nos enganchamos, ¿no? Vale. Vale. Vale, ahora a ver si nos enganchamos por fin. Vamos a coger el mono, que es más liviano. A ver si se mueve un poquito mejor el mono. Vale, con el mono parece que la cosa se puede hacer un poquito mejor. Vale, no entiendo, hay que pegarle cuando deje de hacer fuerza, vale. Es que yo pensaba que estaba en todo momento encendido. ¿Veis? No está en todo momento encendido, perfecto. Vale, es que ya os digo, parecía que estaba todo el tiempo encendido, así que no, no está todo el tiempo encendido. Ahí tiene, vamos. Vale, ahí hay otra piedra, pero bueno, no nos vale de nada. Vamos a ver. Nos vamos a cambiarnos a mono. Vale, perfecto. Cambiándonos a mono, nos viene. No te caigas. Uy, ahí hay algo gigante, vamos a ver. Espero que no, que mi muerte valga más que algún corfón. Vale, muchas gemas. Bueno, no está mal. Vamos, nos colgamos ahí. Vamos a ver si nos colgamos ahí ahora. Parece que no me puedo colgar ahí. Voy a coger el mono, a ver si así me puedo colgar. Perfecto. No, no quiero. Ahí está, y eso. No, el elefante era hombre. Quiero un mono. Que él salta más y me puedo enganchar. Vale, por la izquierda hay algo. Parece que sí, que puede haberlo. No. Vamos a notarlo. Ahí hay algo ahí arriba, o parecía también que había algo. Y me caigo. Muy bien. Vale. Si hay que engancharse por ahí, entonces voy a cambiar de nuevo al mono, que tiene más movilidad. Vale. Vamos a seguir subiendo por aquí. Oh, perfecto. Encima cubrimos una zona secreta. Tienes danza murciélago. Vale. Esto yo... Presiona X. Vale. Pues sí, en algún momento nos hubiera hecho falta, yo creo. Yo creo... Vale. No puedo subir ni bajar ni nada. Simplemente... Simplemente volar. Vale. En algún momento yo sabía que nos tenían que dar algún tipo de misión de volar, porque no era lógico. Vale. Danza murciélago que ahora mismo aquí no lo vale para mucho, pero bueno. No vamos tampoco a quejarnos. Vale. Creo que tampoco nos vale para nada. Porque no nos vale para nada, efectivamente. Oh, sí, 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 sí. Nos vale para algo. Ahí hay algo también. Vamos a ver ahora, vamos a ver. Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba. Y aquí arriba, cuando estemos arriba del todo, vamos a utilizar el poder hacia la derecha. Que quizás... Nos iba... ¡No, no, no, no! No te tires, monito. Pórtate bien. Eh, ¿ahora? ¡Oh! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Un murciélago? Pero... ¿Tiene que subir algo? No, no sube. Un murciélago no sube. Este murciélago es un tongo. Este murciélago es un tongo. No sube, tío. Bueno. Pues nada, ya sabemos que tenemos ahí una zona. Aunque quizás... A ver, vamos a probar. Fuera, murciélago. No, el mono. Es que el mono tampoco llega ahí arriba, ¿eh? Estoy seguro de que no. No, efectivamente. El mono no llega ahí tampoco ahí arriba. No nos vamos a comer la cabeza ahora mismo, la verdad. Vamos a seguir con el mono. Vamos a terminar esta parte. Vamos a... Vale. Vamos a coger el corazón. Vamos a avanzar. Vale. Vamos a seguir avanzando. Ahí hay algo. ¡Uh! Ah, vale. No me acordaba ya. Que nos puede enseñar a movimiento. Doscientos y pico, ¿vale? Danza de resurrección. Recarga, algo de salud. Cambio de magia. Hay que ver. Bueno, lo tenemos ahí pendiente para volver. Enjoy, pasad bien. Hasta la próxima. Vale. Ahora vamos a guardar que esta zona era muy complicada. Ya hay que estar muy bien pendiente a todo. Ahora es fácil, pero luego se complica. Vale, una naranjita. Ahora ya empiezan a caer. Vale. De arriba. Y de atrás. Vale. Nos empiezan a tirar pescados. Y... Ahora... Empiezan a venir... ¡Ay, qué pena! Empiezan a venir... Eh... Pues por detrás. Vale. Saltamos. Y le damos para atrás de control. Perfecto. Ahí había gemas. Ahora se complica, ¿vale? Porque ahora vienen creo que dos juntas. O no. No lo recuerdo ahora mismo. Vale, parece que no. Ahora otra vez de nuevo hacia delante. Muy bien. Otra vez la naranjada ahí. Otra vez. Atentos. Igual. Vale. Que no nos endiñen... Estos hippies. Con los pescados que están tirando. No sé si esos cocodrilos son los que... Acabo de caer ahora mismo. Que esos cocodrilos quizás sean los que necesito... Para... Pues para quemarlos luego, la verdad. No lo sé. No he caído yo en eso. Pero creo que no. Porque no va a dar en control de cocodrilos. Lo mismo ahora la misión se ha cambiado. Y si podemos matar cocodrilos. O no. O no lleva del tirón al final de una misión. Vale. Pues no. Vamos a ver. No pasa nada. No pasa nada. Vale. Perfecto. Pues muy bien. Hemos descubierto aquí varias cosas. Hemos conseguido varios poderes que necesitamos. Vamos a ir de nuevo a crear alguna pista. Los baños públicos. Vale. La reliquia la tenemos. Vale. La fábrica no sabemos ahora mismo dónde está. Y los gruñidos del tecnovaro en la área de la fábrica de la grada son de vides. Con el fuego. Usa la bola de fuego para derrotarlos. Puede conseguir el artículo. Vale. Venga. Vale. Pues ya está. Ya tenemos la reliquia mono. Y tenemos una entrada. Vamos a entregarle una entrada. Vale. Vamos a hablar con ellos. Vale. Perfecto. Pues mire. Vamos a dejarlo aquí. Porque ahora nos vamos a ir a la otra ciudad. Y vamos a ir al restaurante en el que ayudamos antes. Para ver si así nos prepara los filetes de cocodrilo. Vale. Así que vamos a guardarlo. Y vamos a dejarlo aquí. Así que nos vemos. Y hasta la próxima, chavales. Y va. Y va. Y va. Gracias.